¿Y qué pasa chavales? Estamos aquí en otro vídeo más de Dying Light, en otra localización que tanto os gusta, que sé que os gusta un montón, que es de los vídeos que más visitas tiene, porque queréis tener todas las localizaciones. Pues nada, estamos aquí con el señor Rupert. Muy bien, tardes, noches. Pues nada, sí, tardes, noches, porque ya es bastante, bueno, ya es tarde. Y nada, la localización de este diseño, que se llama Dentista, sería aquí en Barrios Bajos, ¿vale? A la parte izquierda abajo del todo, donde tenemos aquí, sería bastante fácil, como un espacio. Simplemente, pues, marcamos donde he marcado yo ahora mismo, lo azul, y en estas campañas militares o de médicos, digamos, simplemente entramos y a nuestra izquierda tenemos diseño de dentista. Lo cogemos, como veréis, yo no lo tenía cogido en esta partida, os voy a enseñar dónde está, que estaría en diseños, vamos bajando, vamos bajando, baja, 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 más. Baja, 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 encuentro dónde están los diseños que cojo y aquí está por fin aquí está aquí lo tendríamos el vídeo para las palancas y le pondría veneno de nivel 2 y pone aquí abre la boca esto dolerá al menos tanto como una endodoncia sin anestesia pues nada y ya sabéis si queréis tenerlo tenéis que venir sí sí los estoy rodeado de bolsas de cadáveres y nada chicos si queréis más localizaciones si queréis más cositas de éstas seguir dándole a like seguir apoyando estos vídeos y nada robert dile adiós venga vámonos pues nada chicos hasta la próxima adiós cuidado